¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡De halcones! Una pelota del lado izquierdo que metía Sergio Terán, viene el rebote y la pelota queda completamente huérfana y es el número 14 el que termina empujando Francisco Guzmán para el 1 a 0 de los halcones al minuto, alcanza el minuto... ¡Gol! 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 ¡Delnesa! ¡Gol! ¡Narciso Mina! ¡Sí! ¡Narciso Mina! ¡Entra! ¡Debuta! ¡Remata! ¡Anota! Por supuesto, el remate de Narciso Mina, de la forma en la que logra desmarcarse, en la que se anticipa, en la que su corpulencia la utiliza a favor para poder generar esa ventaja y entonces viene el centro de Manuel Cerda, ¡remate! ¡G-O-L! ¡Gol! ¡De Zapopan! ¡Centro de Manuel Cerda que remata Omar Rosas y ahí está el... Al final, ante los reclamos, ante la bronca, terminó por señalar la pena máxima y ahora es Zapopan quien le reclama al cuarto árbitro porque considera que fue la presión del equipo de Neza la que lo llevó a determinar la señalización. Yo estoy, yo la verdad, ya tomé una decisión, ya estoy bastante grandecito para asumir las consecuencias de mis actos, señor Ara, yo creo que sí era penal. ¿Por qué? Y vuelvo nuevamente, mi argumento es este. En la manera en la que se lanza a cortar el balón, cuando viene ahí una amonestación... Sí, ya hay una amonestación, es para el 17 de Zapopan. Y le siguen gritando a la vida. Es para el Chepe Guerrero. Es que en la manera en la que tú atacas el balón, pues bueno, ok, está bien que seas de los halcones pero mete las alas, papi, ¿no? O sea, guarda tus brazos hacia atrás y entonces ya puedes despejar. O sea, literal, se aventó como si él fuera el portero, como si él fuera... Este Alan Estrada, como si fuera el Superman Marín, ¿qué estamos viendo? Sí, no, de acuerdo. Aquí el problema fue, o sea, lo que reclaman y tiene razón la falta de criterio del juez central. De una no la marcas y ya ante la presión terminas por cambiar de opinión. Más allá de... Ahí el tema. Ahora, me parece que quien la termina señalando es la banderada Esperanza. Por eso lo reclamos hacia ella. Que esa es su chamba. Sí, también. ¿No? O sea, la chamba del juez de línea es, si el árbitro no vio algo, oye, yo te ayudo y te voy a decir que sí fue. Esa es su chamba. Y me parece, y me parece muy bien marcado. Sí, de acuerdo, cuando aquí ya, pues, se podría venir, ¿no? Otra vez, no voy a decir de forma heroica, pero sí otra vez, pues, el empate de último momento con un hombre de menos del conjunto ha estado cuando, me parece, va a cobrar el Brujo Santos. Puede ser la última jugada del partido. Se perfila Pablo Brujo Santos, el número 10. Quiere cantarlo, quiere bailar, quiere embrujar. Está listo. Se prepara. A la una, primera caída, segunda caída, tercera caída. ¡No! ¡Hey, o, ele, no!